En el distrito de HACE-ISD, mantener la salud y seguridad de más de 20,000 alumnos de nuestros estudiantes y 30,000 miembros del personaje es de vital importancia. El plan de regreso de nuestro distrito, específicamente para HACE-ISD, intenta mitigar y restringir el contagio de COVID-19 durante la extrusión en persona que inicia el 28 de septiembre. Pero, ¿cómo se verá esto exactamente? ¿Qué es lo que los padres pueden esperar el primer día y después de ese día? En este video, contestaremos esas preguntas y más mientras mostramos a la comunidad cómo se verá un día en la vida para un alumno de HACE-ISD en el año 2020. Empecemos con algunas cosas que debemos tomar en cuenta antes de partir hacia la escuela. Para empezar, debemos recordar que todos los alumnos y el personal deben de traer una cubierta facial para usar durante el día escolar. La cubierta puede ser una mascarilla de tela o cualquier otra barra facial transparente que puedan encontrar. Además, los padres deben monitorear y examinar a sus hijos buscando síntomas de COVID-19 antes de partir a las clases. El distrito HACE-ISD le pide a los padres humildemente, dentro de lo posible, que transporten a sus hijos a la escuela. Aquellos alumnos que necesitan de transportación a la escuela lo recibirán, pero deberán usar cubierta facial para entrar al autobús. Al subir, deben dirigirse directamente a su lugar hacinado. Una vez arribando al campus, los alumnos deben bajar inmediatamente de vehículo en lo que viajan y dirigirse hacia el lugar designado como área de entrada. Se usarán entradas separadas para los alumnos que viajan en carro, autobús, así como los peatones que caminan a la escuela o llegan por medio de la guardería. No se aconseja llegar demasiado temprano. Los alumnos deben dirigirse directamente a su salón de clases una vez que arriben al campus. No se permitirían las congelaciones en los pasillos. No se permitirían a los padres acompañar a sus hijos al edificio. Durante el día escolar, se desinserirá a los alumnos lo más posible para la instrucción dentro del salón de clase. Se mantendrán en cantoniedad con los mismos grupos de alumnos y personal para minimar el contagio de COVID-19. Si se requiere la transición a otra área, los alumnos seguirán los lineamientos de distanciamiento y avanzarán por los correos en un solo sentido. Se les pide a los alumnos permanecer a su derecha y caminar por los pasillos, así como la entrada y salida de las puertas. Se usarán horarios escalonados para minimizar la congregación. Cada campus elaborará sus propias reglas para el uso de los baños. Universamente, el distrito GICISD accederá ciertas instalaciones para mantener el distanciamiento social. A través del día, el personaje de limpieza y en tendencia de GICISD desinfectará las áreas del alto contacto con regulidad. Esto no solo incluye los salones de clase y los pasillos, sino también los autobuses, gimnasios, baños, vestidores y la cafetería. Se establecerán protocolos para limpiar los salones de clase a través del día. De la misma manera, los educadores y el personaje tendrán acceso a las provisiones para desinfectar y llenarse objetos y superficies durante la instrucción. Se desinfectará la cafetería entre los diferentes periodos de comidas. Durante los horarios de las comidas, habrá rotulación en todas las cafeterías para designar el distanciamiento social apropiado mientras se espera la comida en fila. Una vez que los alumnos compran su comida, mantendrá su distanciamiento social y dirigirse a la cafetería. Cada campus mantendrá distancia a los alumnos distanciados socialmente en las mesas de la comida. Exhortamos tomar asientos en el exterior cuando sea posible. Los campus tendrán protocolos que escalonan en los horarios de salida, lo que permite manejar el movimiento de los estudiantes en el edificio y disminuir el riesgo de amontamiento. Se les pedirá a los alumnos caminar en área designada, basándose en el método de transporte en que partirán. No se permitirá recoger a los alumnos temprano en la última hora antes de la salida. La información detallada relacionada y protocolos específicos del campus se encontrarán en el sitio web de cada escuela. Asegúrese de visitar jcisd.net, el plan para mantenerse actualizado sobre cualquier cambio de protocolo general dentro del distrito. La información detallada en el sitio web de cada escuela.